en colombia hay diferente clase de de aullamas le decimos también zapallo no sé me parece que en otros países hay en algunos países que les dicen calabaza esta es esta es la flor de verdad queda una flor muy muy bonita vea cómo se extiende ella se va extendiendo extendiendo por donde le den campo ella se va por acá por aquí encontré una ullama veanla ella es como escondidita y la ullamita ya está bien grandecita por acá hay otras flores y de verdad que es una planta muy muy bonita y muy sabrosa y se comen dulce con sal en sopas en cremas